Chicos, ponedme mitos de Fortnite aquí abajo en los comentarios Y saldréis en un vídeo Para este lifehack queremos que irnos a la plataforma Lo voy a hacer en el modo creativo ya que en las partidas públicas puede ser que nos baneen Y no quiero fastidiar además a la gente Entonces lo hago en el creativo Tenemos que pillar dos armas cualquiera Pero diferentes Ahí está, perfecto Tenemos que pillar una bombona de estas Pero ojo cuidado Con el primer arma en la mano O sea, en este caso con el subfusil Lo pillo y justamente vamos a tener que llevarlo ahí arriba Dejamos soltar el kaboom este Y justamente rápidamente darle al triángulo para seleccionar el pico Así que 3, 2, 1 Vale, y fijaros, se nos buguea justamente así Fijaros que si yo avanzo por aquí, fijaros que se buguea un poquito Pues lo único que tenemos que hacer es saltar sobre esa pared invisible Y fijaros lo que pasa Ahí va A ver, nos sale a la primera Pim, ahí está chicos Y nos vamos al carrer O sea, fijaros, imaginaros estar aquí justamente y para allá Y de repente hacer con el franco tirado Y reventar a un enemigo Una locura Aquí se puede recargar, se puede hacer de todo Madre mía chavales, fijaros Ya estoy viendo absolutamente todo el mapa desde arriba Cada vez estamos más cerca del cometa Hemos llegado al límite del mapa, fijaros en las corrientes de mar justamente que cortan el mar Hack funcional Este life hack es súper tocho Vamos a llamar a Franela, el hombre al que siempre troleamos Y vamos a hacerle una de las cosas más tochas que ahora mismo existe en este juego Hacernos invisible Hola, hola, hola Franela, métete al laboratorio de batallas conmigo Es justamente lo que necesito ahora mismo Vale, vale, vale Pero escúchame, escúchame, no será un trole otra vez, ¿no? Porque te conozco No, no, tranquilo que no es nada de eso Vale, 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 perfecto, perfecto Vale, tenemos que irnos a Setos Y vamos a ir justamente al tiburón Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrear y fumarme un blon ¿Y en qué parte caigo? Vale, te explico el minijuego Vente a la boca del tiburón Vale, ya estoy aquí Vale, Franela, coge un arma, solamente un arma Ahí, ahí, el cofrito, perfecto Tu base va a ser esta No puede salir ni de esta puerta Ni de la boca del tiburón Y yo tengo que matarte E intentar robarte esta lancha Que es como el premio Y matarte puedo matar, ¿no? Sí, 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 me puedes matar Pero lo único que tienes que hacer es no salirte de ahí Vale, ¿y tu base dónde estará? No, no, yo no voy a tener ninguna base Yo lo único que tengo que hacer es atacarte, matarte y llevarme la lancha Ah, vale, 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 ahora lo entiendo Vale, chicos, ahora mismo Franela no nos escucha Estará diciendo Arta, Arta, ¿dónde estás? ¿dónde estás? No sé qué Porque no tiene ni maldita idea de dónde estamos Sigue estando ahí en la base Lo único que tenemos que hacer nosotros es pillar bastantes armas Y comenzar con este troleo Lo único que tenemos que hacer es romper justamente esto Vale, él no nos escucha Y como veis, como que me quedo flotando, ¿no? Al final y al cabo no me caigo Que es lo que debería de pasar Y ahora, claro, diréis Tengo que romper esto para matarlo Pero no puedo, Arta, ¿qué hago? Pues con el pico no puedes No puedes bajar Pero, en cambio, con un arma Fijaros lo que pasa Se rompe la estructura Franela, Franela Voy a por tu base No sabes dónde estoy Estás ahí Seguro Donde el cofre Ah, en la puerta Va, va Ábrela, ábrela I'm a cat Franela, Franela Ahí estoy Detrás tuya Detrás tuya Detrás tuya Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre No te doy ni una bala ¿Qué pasa? Franela, Franela Detrás, detrás Estoy detrás Ay, ay, ay Bro, pero ¿dónde estás? ¿De dónde tiras la puerta? ¿Eh? ¿Pero de dónde cojones Los estás tirando? Mira, ya verás ¿Qué? Franela, Franela Ay, ¿por qué no te doy? ¡Puja, que te digo! ¿Qué haces otra vez de la pared? ¡Hala, hala, hala! ¿Por qué nos doy? ¡Hala, que estamos en el mismo! No, tío Estamos en el mismo equipo Por eso no te puedo dar ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y fijaros, chicos Desde aquí no se puede dar Ponte ahí, ponte ahí ¿Ves? Sí, para que me caiga, ¿no? No, no, mira Anda, anda, anda ¿Ves? ¿Qué? Pero, tío, ¿pero tú eres hacker o algo? No, yo no soy hacker Ahora con esto Y aquí no se puede entrar, claro Aquí, ¿veis? No se puede entrar Es imposible entrar Él me ve a mí Pero yo a él no le veo A ver, dispárame Vale Él, en teoría, ¿veis? Como veis Las balas atraviesan Se supone que vamos a poder matar A enemigos así Facilísimo Y lifehack ¡Completado! Bueno, Fernanda Dejaré tu canal en la descripción Como siempre Y espero que Seas participe De más troleos y lifehacks Vale, chicos Este creo que es el mejor lifehack De absolutamente Todos los que he hecho En mi canal Y es con una persona Entre comillas Hacker o adivinador Adivina Lo que hay en los cofres Tal cual, chicos Es una maldita locura Me acaban de pasar su contacto Así que le vamos a agregar Y vamos a comprobar Si esto es verdad Si es verdad Le convenceré Que agregue A 100 de vosotros Que utilicéis El código harta De la tienda Para que juguéis Partidas públicas Con él Y que os adivinen Lo que hay en los cofres Pero primero Tenéis que ver esto Hasta el minuto 8 Esto es muy importante Vale, ya le he agregado Aquí está Se llama The Adivinator Hola Hola ¿Quién eres? Bueno, me acaban de pasar Tu contacto Y me acaban de decir Que básicamente Adivinas lo que viene a ser Todo de Fortnite O sea, que eres Como un predicador ¿Quién te pasó mi contacto? Nada, un chaval random Que me he encontrado Por Instagram Me la ha pasado Bueno, en el caso ¿Me podrías ayudar un poquito Con tipo Es como un lifehack ¿No? Lo que tú utilizas Si, más o menos Es una técnica Que llevo desde hace bastante tiempo Y la verdad que sirve Vale, vale Me parece bastante bien ¿Me la vas a poder enseñar? Si, si Tú solo pasa 20 euros Paypal Y te digo Lo que toca los cofres Vale, vale Me parece perfecto Vale, tío Pues creo que ya Todos los he pasado Vamos al laboratorio de batalla Chicos ¿Qué hora está? Hasta el minuto 8 Vale, pues The Adivinator ¿A cuál de todas estas ciudades vamos? Adivino cofres En todas En todas Menos en carretes comprometidos Vale Al ser una ciudad Bastante antigua Se me hace complicado Vale, pero Pero elíjala que sea Vale, pero En Señorío de la Sal O Parque Placentero Que son las más antiguas De todo el juego ¿Adivinas? Ahí en algunas sí En otras se complican Pero vamos Con mi experiencia Se podría hacer Tú me dices Tú eres el guía aquí ¿Cuál te quieres meter? ¿Qué te parece Campo Caligme? Venga, vamos Voy a comprobar Si realmente puedes adivinar Mira, aquí tengo un cofre Me voy yo A la otra punta del mapa Vale, vete por ahí Y voy a abrir este cofre ¿Vale? No sé si triangulas La posición del cofre O cómo lo haces Hago mis programas Y ahora mismo Solo me tienes que avisar Cuando vas a abrir el cofre Y te digo exactamente Lo que te va a tocar Vale, vale Perfecto Mira Hasta me voy a tapar Para que no haya ningún tipo de trampas Y nuestros telespectadores Lo vean todo con claridad A lo mejor puede ver A través de las paredes Construidas por el juego Sí, sí Tú haz lo que quieras Que yo lo adivino Con cualquier trampa Vale, vale Perfecto Pues he tapado todo Lo abro en 3 2 1 Ya lo he abierto Vale Eh Mi mente me está diciendo Que te ha salido Una pistola verde Y unas granadas Sí, pues Sí que es cierto Sí, sí, sí No ha habido ningún corte Eh, chicos Literalmente Es imposible que haya podido hacer esto Vamos Voy a ir a otro cofre A ver si solamente ha sido una suerte Que en tus programas raros esos O has mirado No lo sé Tú avísame Y ya está Y empiezo a pensar Venga Abre el siguiente cofre Eh Vale Eh, te ha tocado Una famasa azul Un gancho de pescar Balas Y madera Es cierto Efectivamente Es cierto Voy a probar Con un cofre legendario A ver si Te da alergia A los cofres legendarios O algo Se me complican un poco más Pero bueno Pensando igualmente Vale, vale, vale Se te complica más Perfecto Una pistola morada Eh, materiales como ladrillo y metal Y balas Es cierto Si Browstone Eres un maldito hacker Mi punto fuerte está En adivinar las cosas Justo antes de abrir el cofre Vale Si quieres Te vas a cualquier cofre Antes Y solo me dices Cuando estés delante del cofre Y ya solo te digo Lo que te va a tocar Antes de abrirlo Fijaros Él está en Campo Caligne Y yo en Alcantilados Arenosos Una locura de distancia Escopeta táctica legendaria C4 Balas de escopeta Y madera Vale, vale A ver si toca eso Y es cierto Tres Dos Uno ¿Es cierto? Me da miedo abrir los ojos ¿Es cierto, compañero? Por los cálculos que he hecho Creo que sí Me voy de la puta vida Me voy de la putísima vida ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo haces esto? Es que ha dicho perfectamente La escopeta táctica legendaria Balas Madera Y F4 Esto es una maldita locura Pero Seguro que no puedes hacer esto En partida privada Para que mis suscriptores Puedan agregarte Y jugar contigo Eh, claro que lo puedo hacer Solo me tienen que mandar solicitud Y ya está Vale, pues vamos a comprobar Si esto es verdad Vale, pues tío Ya estamos en partida pública Tú caes en cualquier lugar del mapa Y yo voy a caer justamente aquí Para que no me maten básicamente Yo ya he caído Perfecto Tú estás en la isla de arenas Una locura de lejos Vale, ya tengo cofre Venga Tres Dos Uno Vale Empezar dando los cacos Luego que te ha tocado Una fa más verde Y las nuevas colchonetas Creo Es cierto ¿Cómo lo haces? Eres un puto genio Y ahora vamos a probar Que tú Sí No sepas absolutamente nada Y tengo un cofre legendario Granada de clonación Escopeta táctica morada Escudo grande Vale, vale, vale A ver si realmente toca eso Tócame los pelembengues Me voy de la vida Me voy, me voy, me voy Me voy Amigos, ya sabéis Podéis agregar a Adivinator Jugar con él algunas partidas Pero solamente La gente que utilice El código harta Dámelo papi Dámelo Suéltamelo Ahí está papi Se supone que tengo que soltarlo Aquí justamente Cogerlo Y a la vez Darle a esto Vale Una Dos Tres Ha salido Ha salido Dime que sí No, pero a ver Tres Dos A ver Uno Ahí está Creo que sí Ahora sí, ¿no? Tampoco, tío Tres, dos, uno Ya Ay, creo que sí Ahora sí, ¿no? No me jodas No Chicos Lifehack No funcionan 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 Gracias por ver el video.